El grupo Génesis, el grupo Manhattan, Rey Portillo, el loco bueno del acordeón, Cachito Vargas y su vallenato, La Nueva Forma de Basilio Servín, Cariñito y Floripón. Ah, el querido Crispín, gracias a Dios, ya recuperado. Sí, ellos van a poner el tinto humorístico, el grupo Cristal Musical, Eduardo Ayala, un joven artista y su grupo Semilla Moraní, el ballet de la profesora Luli Pereira, Daniel Aguilera, muchísimos otros artistas que se están uniendo a mí, a Peale y Gusto, porque entonces vos haces tu camino, vos te vas a colaborar con uno en su festival y ellos te retribuyen de esa manera también. Es cierto. Innovador del interior de todo el Paraguay, de que villan va ahí, esta canción. Chelaide, de la Carminera, de la Carminera. De la Carminera, Chelaide. Señor. ¡Vamos! 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 Tatama se cargó y te pende ese que vimí. Peina ambra te pura jeira a mí, Nenba en ainte. Y katujo que se corazó, Qua vimora y cuimí. Ame etan de velare, Yerureba cada día a mí. Peina ambra te pura jeira a mí, Nenba en ainte. Pebare ambra te pura jeira a mí, Nenba en ainte. Yerureba cada día a mí, Yerureba cada día a mí. Ame y katubey, Nenba en ainte. Yerureba cada día a mí, De la jardinera, Ase la gota, Nenbe se poota, Ase ñonga tú, Coen ore yuta, Pudu y xere tú. Apeza ya y cuota, A mí se pirú, De la jardinera, Ase la gota, Nenbe se poota, Ase ñonga tú, Coen ore yuta, Pudu y xere tú. Apeza ya y cuota, A mí se pirú, La señora Tina Grance cantándonos en vivo aquí en Para mí, Para ti, Para na, De que mi llambay, De la jardinera, Ja, El aigo tú. Ja,